El sector taxi continúa demandando que Irtragma regule los taxis piratas, sobre todo en esta temporada en donde hay bajas en economía de los nicaragüenses, dijo Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi. Y lo que pedimos a la dirección de transporte del municipio de Managua, Irtragma, se nos garantice la legalidad en el sentido de estar operando alrededor de los ilegales que son el talón de Aquiles nuestro en este momento. Siempre se da la piratería, siempre se dan las mototaxis que andan circulando en sectores ajenos a donde son autorizados, como lo establece la ley. Y eso permite que nosotros tengamos menos ingresos porque esos usuarios perfectamente nosotros los tendríamos a nuestro favor. y el Instituto Regulador del Transporte tiene dentro de su funcionalidad el ordenar, controlar, organizar el transporte en la ciudad. Y eso es lo que nosotros siempre estamos demandando a la dirección de operaciones, a la dirección del instituto. En relación a lo que es la atención al cliente, pues la atención al cliente, pues no tenemos quejas porque sí, te reciben los documentos, hacen los pagos respectivos y te entregan tu permiso. Pero el problema nuestro es la calle, donde se debe defender los intereses del gremio porque nosotros somos inversionistas y como inversionistas tenemos también que se nos tiene también que defender el mercado y eso lo tiene que hacer a través de la dirección de operaciones del IRTRAGMA. Los trabajadores del sector selectivo en esta temporada baja tienen que buscar otra entrada de dinero para poder solventar sus necesidades, dijo el directivo. Por las circunstancias económicas que el país atraviesa, todos los gremios tienen dificultades para poder tener el ingreso suficiente y resolver los problemas del hogar. Nosotros mismos aquí hemos recomendado a nuestros asociados que si las 8 horas laborables y ellos tienen alguna función a desarrollar donde obtener un ingreso, perfectamente lo pueden hacer. Esto es como un tiempo extra, donde tal vez no en el taxi, pero pueden hacerlo de otra manera. El que tiene solo un vehículo tiene la plena seguridad que aquí no está bien económicamente porque un vehículo no le va a permitir pagar el teléfono, pagar el colegio, la alimentación y todo lo demás que tiene los gastos de la casa. Tiene que buscar un ingreso extra. Para Noticias 12, Castalia Zapata.